Considerando que la Fiscalía no presentó suficientes elementos de prueba en su contra, un juez con funciones de control de garantías de Pamplona dejó en libertad al exprocurador para la restitución de tierras en el Cesar, Giovanni Aroca, y a otras 11 personas más capturadas de ser señaladas por delitos informáticos. La captura del exprocurador Aroca se produjo el pasado jueves en Valledupar en medio de operativos del CTI y el ejército que también detuvieron a otros presuntos integrantes de una estructura dedicada al hurto por medios digitales. En Valledupar, además de Giovanni Aroca, fueron capturados Enis González Duarte, Nadia Amaya Villarreal, Yarisa Martínez Aroca y Jorge Maso Palvera, quienes fueron trasladados por unidades del CTI y el ejército nacional a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía. De acuerdo con la investigación, al parecer, los presuntos integrantes de la banda obtenían información de tarjetas de crédito e información bancaria con sofisticados dispositivos electrónicos para cometer los hurtos.